bienvenidos amigos comentarles que hace unos días me agarro algo fuerte la enfermedad y no pude grabarles este pasado jueves 14 el recorrido por el tianguis pero aquí les dejo estas grabaciones del día lunes que si pude darme una vuelta también verán algunos saludos y a la gente de san pedro tacaro en un día de fútbol los saludos de la semana los estaremos mandando en el próximo vídeo del jueves 21 de marzo bueno los invito a quedarse a ver este vídeo regálame un like y por supuesto suscríbanse a este su canal revista cuenio esperen pronto más ediciones bueno una chulada No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Como esta Don Raon? ¡Ahí la llevo! ¡Un saludo para todos los amigos! ¡Muy bien! ¡Y aquí de otro lado! ¡Cantene! ¡Como estas? ¡Bien! ¿Que dice Takaro? Desde allí no voy a ir echándole ganas Eso es solo Andele Un saludito ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Bien, bien, bien La familia de los hermanos y primos Que están en Califas Estos en Chicago, Cisijas Muy bien Andele que tenga un día Ya lo saben, raspados la güera Raspad la güera Y tenemos el azulito de chicle Para que pasen Tengo tamarindo Goyaba, fresa, limón Eso Muy bien, se hace buena Dale, gracias ¿Cómo va, Lobo? Ahí va la cosa, Rafa Ahí va Echándole puros carambazos al mundo Muy bien Saludos a Chicago, mis hermanos Y la Colonia Saludos, saludos Gracias 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 ¿A cambio se le está en el video? Gracias Lo vamos de todas maneras No, eso no es muy lindo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!